¡Suscríbete al canal! Aquí trae la W y en su parte de acá de la espalda dice American Girl y bueno, pues es una Welly Washer. Está bien bonita, veo sus ojos, tiene sus ojos en café. Ella me recuerda mucho a mí porque yo soy así morenita y también tengo pecas y también tengo el pelo café. Y de chiquita lo traía así largo y tenía flaco, entonces creo que esta muñequita es muy, muy la bonita. Pero sí encontré esta, está bien, bien bonita y bueno, pues sí, tengo que ponerle ropita, pero esta es linda. Vamos a ver, vamos a sentarla aquí. Entonces encontré esa y ahora sí vamos a bajar la cámara para mostrarles lo demás. Y bueno, ahora vamos con esta. Vean qué bonita está esta muñeca. Esta la encontré y de hecho cuando la encontré ya osí dos chongos y bueno, ya la peiné. Pero su cabello está en perfectas condiciones, su vestido está en perfectas condiciones. De hecho creo que una vez me salió este vestido en una bolsita de ropa, pero estaba roto de esto. Y vean, este no está roto y está preciosa la muñeca. Trae sus aretes morados todavía en color lila. Está bien bonita. Ella me parece preciosa, vean su cara. Ella creo, si no me equivoco, es la, creo que Beated Barbie, algo así. Era una que le podías poner así como cositas en el pelo, como brochecitos, una cosa así. Este, cuentitas. Entonces bueno, pues es ella y está súper, súper bonita. Entonces bueno, pues es esta y tiene su cabello súper largo, me encanta. Y ella es de esas que tienen las piernas así como que se le doblan. Ella es como de los, ella es de los noventas. Les digo, no estoy segura exactamente el nombre de ella, pero sí sacan de los noventas. Y bueno, les voy a mostrar rapidito. Estas ya se las mostré en otro video. O bueno, no sé si ya lo vieron, a lo mejor es un adelanto. Pero sí recordarán, encontré estas muñequitas. Y bueno, esta, le hice este chongo nada más así. Pero bueno, sí, sí recordarán cuando le encontré estaba súper reñuda. Nada más le hice un chonguito, todavía no la peino bien a bien. Pero bueno, dije, les voy a mostrarla a vosotras. Les muestro esta. Y bueno, sí recordarán, encontré esta también en esa ocasión. Les digo, no sé si ya vieron el video. Pero esta la había encontrado y traía sus pies mascados. Y vean, las metí en agua y se le compusieron. Entonces sí, funciona. De hecho, ya lo he hecho un par de veces. Cuando una muñeca tiene así como la manita mascada o los pies o así. Los metes en agua hirviendo y como que se le componen. Como que el molde se junta de nuevo a donde va. Entonces bueno, pues ya están. No están a la perfección, como podrán ver. Pero pues sí están mejores de lo que estaban. Entonces bueno, pues ahí me alcanzan a ver. Y pues por eso quería mostrarles más que nada esas. Porque pues a pesar de que ya las habían visto. Dije, bueno, les voy a mostrar. Y también les voy a mostrar otra. Que esta la encontré el día de hoy. Pero pasó lo mismo. Esta, vean cómo tiene sus pies también. Y de hecho los traía peor. Los traía súper, súper dañados. Y bueno, igual la metí en agua hirviendo. Y sí se lo compusieron. No tanto como me hubiera gustado. Pero si hubieran visto cómo los traía. Es una gran diferencia. Aparte de esto, pues se le pone unos zapatitos. Y ya no pasa nada. Y bueno, pues ella es morenita. Está bien bonita. Entonces bueno, dice unstoppable. Está súper linda. Entonces bueno, pues me la traje. Y bueno, la siguiente es esta. Que viene siendo una amiguita de Chelsea. Y vean, ella viene con este traje azul. Está bien bonito. No estoy segura este traje. Creo que no es de ella. Pero pues está bien bonito. Y bueno, se lo voy a quitar para ver qué ropita trae. Porque tengo esa duda. Ya ven que luego traen como ropa moldeada. Ay, vean qué bonita la ropa de ella. Bueno, les digo, este vestidito. Ella la encontré con este vestidito. Pero pues, creo que esta es de Elsa. Pero vean qué bonito. Trae esta ropita como, bueno, moldeada. Y es así como si fuera una sirena. Creo que ella originalmente era una sirena. Podría ser. Porque vean, trae una concha aquí. Y me encanta el color rosa ese. Está bien bonita. Supone que es esa. Vamos a ponerle esa ropita a esta. También encontré esta. Lo único que esta trae sus bracitos sueltos. Vean, los trae como bien flojos. Pues, no sé si originalmente deben de ir así. O, damos, se la aflojaron. La verdad no sé. Pero, pues, bueno. Este, trae los bracitos así como bien sueltos. Vean. Pero está bonita. Trae el cabello rosa. Trae la faldita rosa. Trae este, la blusita moldeada. Moldeada, emplateado, con brillitos. Bueno, pues, me la traje. Y trae como sombra rosita también. Me pareció lindo. Y la última amiguita del show. Así que encontré fue esta. Y esta creo que en una ocasión la encontré. Y esta es otra Laurita. Todas las morenitas son Lauritas. Vean ella, qué bonita. Y esta trae un perrito como a mí me gustan los perritos. Tiene su cabello café larguísimo. Es morenita. Me encantan sus ojos café súper grandes. Y vean. Ella viene con estos zapatitos en blanco. Y con este chorcito. Entonces, bueno. Ella sí viene ya más completa. Entonces, bueno. Obviamente que dije no. Definitivamente me la llevo. Pues si me estoy llevando las otras con los pies más casos. Que no me lleve esta, ¿verdad? Y bueno, pues sí. Entonces, este fue como que el día de encontrar a Chelsea's. Y bueno, pues ahora. Ahora vamos con esta. Vean. Encontré una Skipper. Y una vez más. Ya tengo varias Skippers. Pero esta me gustó. Porque trae este vestido súper bonito. Me gustó. Que es así como con tema de perritos. Vean. Trae como huellitas de perro. En moradito. Y en azulito. Está bien bonita. Y bueno. Ya trae su brazo así dobladito. Y pues sí. Esa está. Esta está linda. Entonces, bueno. Encontré esta Skipper. Y me la traje. Me pareció linda. El vestido creo que no es original de Barbie. A ver. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Ah, no. Es de una Simba. So, originalmente este vestido creo que era de una Steffi Love. Pero le queda lindo. Fíjense. Ahora ya sé que la ropita de Steffi Love le queda a Skippers. Y ahora vamos con unas cosas que encontré en la tienda de segunda. Y son tres libros. Y son tres libros de Barbie. Estos venían en un paquete. Venían como con unas ligas. Y me los dieron los tres por un dólar. No pueden creer. Y bueno. El primero es este. Son las de las aventuras de Barbie. Dice Holiday Magic. O este es uno navideño. Y son así como historietas. O sea. Y traen pues imágenes así. En blanco y negro. Son como libros de capítulos. Me pareció muy muy padre. Entonces, bueno. Bueno, pues este es el primero que encontré. Y estos son. Vamos a ver si vienen aquí de qué años son. Estos son. Ah, son de 1992. Son súper antiguos. Entonces, sí. Encontré este. Que viene siendo el navideño. Yo puedo mover estos aquí. A ver si no se caen. Y el siguiente es este. Y este dice Debut de Ballet. Y vean. La Barbie y el Ken. El Ken de esta época. Este es de 1992. Supongo también. Vamos a ver. Uy. Se me cerró. Sí. 1992 de Mattel. E igual. Pues es así. Trae pues algunos dibujos. Vean qué bonito. Ahí está. So, sí. Es un cuento de Barbie. Es una. Un. Un libro. Este. Como de capítulos. Y el último es este. Y este dice. Roller Blade Crusade. Y bueno. Este es. De. Tan, 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 tan. También del 92. Y este. Bueno. Pues es de Roller Blades. Es de cuando andaban. Este. En patines. En patines. Así de Roller Blades. Ay, vean. Lo que venía. Eso está padre. Una tarjetita de. De Pocahontas. Vean qué padre. So, como que alguien lo está usando de separador de libros. Y bueno. Pues este igual trae sus dibujitos. Entonces. Pero sí. Está bien padre. Vamos a ponerlo aquí. Y bueno. Pues eso fue lo que encontré en esta ocasión. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión. Mi favorito es. Ton, 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 ton. Creo que la Barbie esta. Me encantó. Me encantaron las Chelsea's obviamente. Y me encantaron los libros. Pero no. Creo que en esta ocasión la Barbie esta. Está preciosa. Pero. Déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye mis hermosos.